Miren, miren qué locura, miren, miren qué emoción, vamos a votar rechazo porque no creemos en la convención. Miren, miren, miren qué locura, miren, miren qué emoción, vamos a votar rechazo porque no creemos en la convención. Miren, miren qué locura, miren, miren qué emoción, vamos a votar rechazo porque no creemos en la convención.